...formar un frente amplio, tratando de progresar como profesionales, como individuos principalmente, como sociedad, y para ser más puntuales, como ciudad, en la ciudad de La Plata. Emiliano Fernández, concejal por el Frente Amplio Progresista, gracias por venir. Por favor, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. También Roberto Simian, que es secretario general del Partido Socialista en La Plata, puede ser. Secretario de Asuntos Técnicos del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires. Y Alejandro Goñi, Ale, gracias por estar acá. Nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Yo cuando empezaste golpe a golpe, dije, no me pongo al lado porque capaz que me pega. Del periodismo deportivo, bueno, y una amistad de hace años. Sí, bueno, incursionando ahora en la política. Sí, sí, hace mucho tiempo, y ahora, bueno, en la gestión del gremio no docente de la universidad, como secretario gremial, y bueno, y también la responsabilidad está en el partido de estar como responsable nacional de los trabajadores del Partido Socialista. Creo que el tema es lo que pasó en la ciudad de La Plata. Emiliano, desde el punto de vista que vos quieras, hacer un análisis de una situación que sobrepasó a todos, que muchos no entendimos el porqué, se llegó a esto, y que de alguna manera estamos buscando una respuesta, y principalmente una salida, más allá de que no se puede revertir lo que pasó, no se puede subsanar las pérdidas, y mucho menos cambiar la historia que tiene un punto negro en la ciudad de La Plata a partir del 2 de abril. Correcto, lo que vivió la ciudad es un desastre importantísimo, tiene causas naturales, sin duda, y también tiene causas de una gestión defectuosa, y también hay responsabilidad en esa gestión en distintos órdenes del gobierno, municipal, provincial y nacional. Nosotros lo vemos desde el Frente Amplio Progresista de esta manera. Nos parece que ya han pasado varios días y aún no sabemos la cantidad de fallecidos totales que hay en nuestra ciudad, esto es muy grave. Es muy grave que los distintos poderes, y dentro de los mismos poderes, se discuta la cifra sin certezas y sin seriedad. Nos parece que la ciudad de La Plata tiene que claramente conocer qué es lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, y cómo vamos a evitar que esto vuelva a pasar. Y desde este punto de vista, es que el Frente Amplio Progresista de La Plata, con sus concejales, Gastón, Leo y yo, estamos impulsando las medidas institucionales que nos permite la normativa actual. Desde este punto de vista, entonces, lo que iniciamos es un pedido, lo que presentamos es un pedido de interpelación al intendente de nuestra ciudad, y si él lo prefiere con sus equipos técnicos, con sus secretarios, sin ningún problema, pueden asistir al consejo. Lo que buscamos es que en el marco de la institucionalidad que nos da la ley, podamos escuchar cuáles son las razones, cuáles son los motivos, cuáles son los argumentos por los cuales el oficialismo puede explicar lo que sucedió o puede no explicar lo que sucedió, y nos den a los concejales, que somos ni más ni menos que los representantes de la ciudad de La Plata, de los habitantes y ciudadanos, la posibilidad de consultar, de preguntar y de repreguntar sobre los motivos, las causas, los efectos, y sobre todo, cómo vamos a evitar que esto suceda de nuevo. Esta iniciativa es la primera que presentamos, es la primera que da la oportunidad institucional al municipio, al intendente y a su equipo de dar las explicaciones del caso. No es la única, es la primera. Nosotros lo planteamos, mañana se va a tratar en labor, a ver qué actitud toma el oficialismo con este tema, si lo ven como un problema o lo ven como una oportunidad, de poder explicarle a la sociedad platense lo que sucedió, de primera mano, y veremos qué sucede. Nosotros vamos a insistir en la aprobación de esta iniciativa. El Consejo Deliberante hoy tiene 13 concejales que integran en distintos bloques el sector opositor a la ciudad, a la gestión actual, con distintos perfiles, pero opositores desde el punto de vista que no integran el bloque oficialista, y 11 concejales que integran el bloque oficialista. Desde ese punto de vista, si no sucede nada fuera de lo normal, me imagino que un pedido de interpelación que busca solamente poder conocer la versión oficial y la posibilidad de preguntar y repreguntar sobre los hechos que nos parezcan pertinentes a nosotros y a los ciudadanos platenses por nuestro intermedio, puede ser tratado y tranquilamente podría ser aprobado en el día de mañana. Veremos la actitud que toma cada bloque y cada concejal dentro de cada bloque. Ahí la ciudadanía va a estar muy atenta. Emiliano recién estaba diciendo que se quiere saber qué pasó, lo que pasó y por qué pasó. Roberto Simeán, como secretario de Asuntos Técnicos del Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires, ¿por dónde pasa o por quién pasa la responsabilidad? Nosotros creemos que hay una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, del municipio, de la provincia y de la nación. Está claro que existe una gobernabilidad del PJ que genera ese tipo de problemas, es decir, mientras que hay obras que deben ser achacadas, por ejemplo, digamos, cuál fue el plan de contingencia del municipio ante semejantes circunstancias, hay otras, el plan de obras hídricos que hace años tiene que hacerse, esas son claramente responsabilidades de créditos que tienen que venir de la provincia, de proyectos que tienen que venir de provincia o de nación, y nosotros queremos que todos los responsables den la cara, porque si no finalmente podemos terminar endilgándole la responsabilidad a algunos de los sectores y dejando a otros que sigan haciendo las cosas como hasta ahora. Claramente, digamos, la ciudad de La Plata ha crecido de manera alocada, hay toda una fiebre, digamos, de la construcción, y no va de la mano de ello la construcción de las obras hidráulicas, la construcción de los accesos a la ciudad, la tal mentada entrada por calle 90 de la autopista, como es que una de la Plata a Buenos Aires con la Ruta 6, todas esas obras se hablan y se hablan, en el aeropuerto, y eso no se termina de hacer nunca, sin embargo los edificios se construyen todos los días y se terminan todos los días. Claramente, donde vivían 100 personas hace 20 años, hoy viven 500, y los servicios son exactamente los mismos. Cuando aparece un fenómeno climático de características bastante, digamos, preocupantes, muy grandes, creo que es la principal lluvia que se conoce, digamos, en la ciudad de La Plata, bueno, los sistemas obviamente no funcionan, y menos, y encima los tenemos semicolapsados ya, porque están obsoletos, porque no están a la naturaleza de circunstancias. Siempre se habló de una obra que se comenzaba a hacer, creo que fue en el 2013, y nunca se hizo. Nunca se hizo. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que las obras muchas veces duran lo que dura el flash de la cámara, se anuncian, ¿cuántas veces hemos anunciado cosas? Yo todavía, hablando, digamos, del expresidente, digamos, teníamos acá en los hornos una fábrica de trenes que iba a llenar de trenes del país, sin embargo, no se hizo ni un tren de ahí. ¿Cuántas obras hemos planteado? El puente de La Plata-Colonia, el aeropuerto de La Plata, ¿cuántas obras se han planteado? Jamás esas obras se hacen. Son electorales y al partido de gobierno, que lleva en el gobierno más de 20 años, le da buen resultado. Yo creo que una de las cosas que siempre decimos, si nosotros queremos sacar a algunos de estos funcionarios que creemos que no hacen las cosas bien, por ejemplo, Aruera, es un buen momento para sacarlo por el voto de la gente y no por alguna cuestión que sea un atajo. Por eso queremos que den explicaciones todos y que sepamos cuáles son las responsabilidades de cada uno. Emiliano, cuando se le dice esto a la gente, que se van a hacer las obras, que ya se puso el primer palo, y parece que es una cosa muy simple, muy sencilla, es decir, y en cualquier momento lo inauguramos, ya está, te acercaste, te gustó lo que te dije, a partir de ahora seguramente me vas a respaldar, y después eso no se hace. ¿Cómo considerás que la gente lo toma o la gente se da cuenta que aquel que le dijo eso no le importa absolutamente nada, que después no le crea, que después sufra las consecuencias de lo que se dijo que se iba a hacer y no se hizo? Roberto recién te decía, bueno, hay un problema, que es que el partido de gobierno, con sus distintas versiones, el PJ, a lo largo de 20 y pico de años, 22 años, viene con estos argumentos, pero revalida títulos elección tras elección, y este es el inconveniente, para que de raíz cambie la situación, yo no tengo duda que lo que tiene que cambiar es el gobierno, y tiene que cambiar por el voto popular, que es la forma que la democracia nos da, y es la correcta. Pero hay que convencer a la gente para que cambie. Por supuesto, yo lo que creo que a partir de esta situación quedaron muchas cosas evidenciadas, una cosa fue claramente la inexistencia, o si querés, la insuficiencia, de un plan de contingencia, entre un desastre natural. Claramente la no construcción de la sobra, agrava esta situación, y lo tercero que se queda claramente demostrado, es que el Estado, insuficiente en el plan de contingencia, o inexistente en el plan de contingencia, no logra reaccionar en forma inmediata, rápida y ordenada y prolija, para salir a paliar las consecuencias. ¿Por qué no lo logra? Y porque quedó claro en la ciudad de La Plata que la administración de la ayuda, que fue muchísima, y que es para resaltar la solidaridad platense y de todo el país hacia nuestra ciudad, eso es lo más llamativo, y lo bueno en toda esta desgracia, claramente no fue el Estado municipal, que es el responsable, sin duda desde mi punto de vista, quien pudo canalizar, guiar, distribuir, ayudar, determinar jerarquías, no fue el Estado, fueron distintas facciones del funcionamiento de distintas agrupaciones, porque no fue solo una, fueron distintas agrupaciones del oficialismo, de los tres oficialismos, los que se repartieron la ayuda, uno lo hicieron en una dirección, otro lo hicieron en un local, otro lo hicieron en una facultad, todos lo hicieron de la manera que quisieron, bueno, eso demuestra la inexistencia del Estado, en nuestro caso, del Estado municipal, justo como no hay que encarar una crisis, es de esa manera, no existió un lugar, centralizado, donde vos puedas determinar las jerarquías, y hasta en un momento, el gobernador salió a decir que no manden más donaciones, y el repartidor se pedía, o sea, ha sido descontrol. Dijo que había que organizarse, y yo pensaba, pero organizate con las donaciones ahí, después decís, ¿a dónde voy a mandar lo que tengo? Ahora, si vas a pensar, ¿dónde voy a mandar lo que me van a mandar? Me parece que por el momento no te mandan lo que vos pensás, y lo que vos pensaste no tiene sentido. El Estado quedó al desnudo, el Estado en sus niveles quedó al desnudo, en el desorden, y en la incapacidad, incapacidad, de reaccionar correctamente a un desastre, como el que nos tocó vivir en la ciudad. Pero más allá de las ideologías, y de una idea política para tratar de sacar rédito de esta situación, porque desgraciadamente eso siempre se piensa, a mí lo que me costaba entender era algunos pensamientos, algunas deducciones, que era tan simple de no entender, como el caso de decir no manden más donaciones, que yo digo, yo no lo entiendo, o como cerrar una cifra de fallecidos, cuando sabés que las consecuencias del temporal lo vas a seguir pagando, de acá por muchísimo tiempo, entonces no entendí esa decisión, o ese apuro para cerrar una cifra. Nosotros sobre ese punto te voy a decir dos cosas concretas, tampoco entendemos por qué lo hacen, lo primero, y lo segundo son iniciativas. En el día de mañana el FAP de La Plata va a presentar un proyecto a labor, que es donde se van a tratar las cosas que mañana en el plenario se van a discutir, para que la Municipalidad de La Plata tome las riendas sobre el tema, tenga una vocación de conocer la verdad, y abra canales de participación. Nosotros vamos a proponer mañana que se abra un 0800 para que las personas que viven en nuestra ciudad puedan denunciar las situaciones que han vivido, las personas que han fallecido, las personas que aún se encuentran desaparecidas, pero que sea una actitud del Estado municipal, que hasta hoy no ha existido. Hoy hay Comisión de la Memoria, Comisiones de la Universidad, y distintos organismos que intentan ser el vínculo para conocer estos datos, que son muy importantes. Bueno, nosotros del FAP queremos que lo tenga que hacer el Estado, y eso es lo que presentamos mañana. No conforme con eso, sobre este punto, que es algo que nos preocupa a nosotros, porque no puede no haber claridad en esto, tuvimos una reunión, que la solicitamos, con el juez Arias, y lo escuchamos muy atentamente, sobre toda su prevención en la causa, iniciada por el defensor Julián Aksat, de menores, y nos explicó toda su actuación. Y fue muy pausado, fue muy prolijo, y fue muy detallado. Y la conclusión que yo, personalmente, saco de esa reunión, es que el juez Arias, en esa prevención, pudo probar dos o tres casos, mínimamente tres casos, y hay otros, pero que no los pudo continuar, porque fue inhibido, y le retiraron la causa, donde hay una misma forma de funcionar, donde termina habiendo, certificados de defunción, con muertes, cardiorespiratorias no traumáticas. Y eso, no es una opinión del juez, el juez no transmite, que él lo pudo probar, y que las probanzas están, en los certificados, en donde se realizaron los espelios, y en donde se realizaron las cremaciones. Entonces, misma forma de actuar, ante distintos hechos. Me parece, que la actitud de investigar esta situación, es la que corresponde, y me parece que el Estado, tiene que tener vocación de conocer la verdad. Nosotros por eso, mañana lo planteamos en el Consejo Deliberante. Alejandro Goñiz, como responsable gremial del Partido Socialista, ¿qué visión, qué lectura haces de lo que pasó, por qué pasó, y por qué ahora se está reclamando, de una manera que hasta cuesta creer, que tengas que dudar, algunas cosas que se dicen, con mucha simpleza, como no entender la situación, soslayar la situación, no saber en qué lugar ponerte para poder aprovecharla, no saber en qué lugar ponerte para ayudar, me parece como que hay muchas cosas que están a la deriva todavía. Mirá, justo, bueno, las causas, en parte, digamos, las dijeron Roberto y Emiliano, y, no más que coincidir con esas causas, lo que sí vivimos de entrada, y esto lo hicimos como un partido, fue poner a disposición todos los canales que tenían que ver con el partido, digamos, para la emergencia, desde ya la Casa del Pueblo, y cerca de 400 personas se nuclearon a través de las redes sociales, para dar, digamos, ayuda a la emergencia de ese momento. Y lo que nos preocupa, sí, es cómo la interna del PJ invade, digamos, la ciudad en esta contingencia y en esta emergencia, que desde la facultad de periodismo, digamos, con los chalecos de la cámpora, desde los distintos sectores del peronismo, estén intentando, digamos, suplir una cuestión que tiene que haber sido coordinada por la municipalidad de La Plata, realmente es importante, inclusive, lo que vimos nosotros era que en la emergencia, las delegaciones municipales estaban cerradas, que era el primer lugar en donde la gente acudía, era la delegación municipal, y las delegaciones municipales estaban cerradas, entonces, y estaban cerradas. ¿Eso durante el temporal o en el comienzo del temporal que los pudo haber sorprendido y desbordado? No, cuando empezó el temporal y durante el temporal, porque llegaban primero la atención de la cámpora a muchos barrios, y las delegaciones no tenían insumos como para atender a la gente, entonces, esa es la real preocupación que tenemos, es quizás un doble poder dentro del mismo poder que se planteó, digamos, en esta emergencia. Hablando de emergencia, ¿cómo funciona un comité de emergencia sin funcionar? O sea, un comité de emergencia latente, está, pero vos no te das cuenta que está, aparece cuando la situación lo requiere. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se compone? ¿Cuál es la expectativa? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuándo? No pasa nada. Y de repente, en un segundo, se complica todo. Yo te voy a decir que a partir de ahora va a tener que tener la ciudad, la previsión de tener, este, los insumos necesarios, los lugares determinados, y pensar en magnitudes totalmente distintas a las que se estaban analizando en el pasado, porque claramente, ¿quién puede asegurarle con certeza a alguien que esta situación puede evitarse? O puede no volver a suceder. La verdad, nadie. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar? Tiene que funcionar de esta manera. Tiene que ser un organismo, lo más profesionalizado posible, preparado para la contingencia. ¿Cuándo? En todo momento. Lamentablemente, hay que pensarlo de esta manera. Y tenemos que pelear todos los platenses, no importa de qué partido, no importa de qué bloque, para que las obras que son, digamos, el resultado lógico de todo este problema, las obras son lo que tienen que solucionar este problema. Son las obras. Y eso requiere de la voluntad absoluta y total, y la pelea de todos los bloques, y de la voluntad de los organismos que correspondan, del Estado Provincial, del Estado Nacional, y de buscar la manera para que estas obras, que Roberto decía, se planifican, se anuncian, se ponen el primer palo, y nunca se hacen. Bueno, en esta oportunidad, después de esto, no puede no estar las obras hídricas en la ciudad. Si eso sucede, realmente no hemos aprendido absolutamente nada del desastre que nos tocó vivir en la ciudad. Incluso, perdóname, deberían ser un plan de obras. En Rosario, nosotros gobernamos Rosario hace mucho tiempo, y Rosario se inundaba permanentemente. Y hay un arroyo que se rectificó, que es el arroyo de Ludueña, que terminó con las inundaciones, digamos, grandes de la ciudad. Existen situaciones puntuales. Tiene que haber un plan estratégico, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una obra que no es del intendente este, ni del que viene, sino que es una obra de los platenses, que nos garantice a los platenses, que cada vez que llueva, lo que llueve habitualmente, no nos inundemos. ¿Hacer la obra no es responsabilidad de la provincia? Los arroyos... Supongamos que fuera responsabilidad de la provincia, tendría que ser, de parte del municipio de La Plata, sin distinción de banderas, tendríamos que juntarnos y empezar a decir, las obras que necesitamos los platenses, nosotros, los personestes, y reclamarle al gobernador que vive, y que tiene su sede, en esta ciudad, y que no es capaz, digamos, de tener una idea global, digamos, de que tenés una contingencia, y en tu capital no podés solucionarlo. Digo, ¿qué pasa si esta contingencia la tenés en el Tigre, o la tenés en San Pedro? Se tienen que arreglar. Roberto, la prioridad, o también para Emiliano ahora, es deslindar responsabilidades, asumir responsabilidades, pensar en los costos políticos, o pensar en la necesidad, no de la gente, de la ciudad de La Plata, porque todos estamos dentro de la ciudad de La Plata, y en columnarse, yo hacía una referencia, una figura, no solamente caminar por caminos paralelos, sino por el mismo camino, y tomados de la mano. Mirá, en este punto yo te reitero, como iniciamos la entrevista, el FAP de La Plata, ha sido y es, la oposición, a esta gestión, con una característica muy particular, fundamentamos las cosas, con argumentos propios, en contra de las ideas oficiales, muchas veces, y luego, al momento de votar, efectivamente votamos en contra. Esa es una diferencia, que aunque parezca de perro grullo, es muy importante. Es el único bloque, que ha votado en contra los presupuestos, la fiscal impositiva, la rendición de cuentas, las cuestiones que son medulares a la gestión, no por un capricho dogmático, sino porque tenemos un perfil, y una idea de ciudad, distinta a la que se genera en la ciudad de La Plata. Desde este punto de vista, nosotros vamos a seguir, con ese camino de funcionamiento, y de orden, entonces lo primero que proponemos es, vengan a dar las explicaciones del caso, y reciban las preguntas, de los concejales y los ciudadanos, por su intermedio, por nuestro intermedio, para saber la verdad. La verdad se compone de muchas, de muchos argumentos, de muchas explicaciones, de muchas visiones, bueno, es la oportunidad, señor Intendente, que la ley nos otorga, en el marco institucional del Consejo Deliberante, donde usted tiene un bloque mayoritario, para venir a explicar qué pasó. Ese es el primer paso, y es el paso lógico, explicar qué pasó. Hay una herramienta más, que te da la ley vigente, que es conformar una comisión, para determinar responsabilidades. Esa comisión, es una comisión prevista, en los artículos 247, 249, de la ley orgánica, requiere para su constitución, los dos tercios de los votos, y para la aprobación de su dictamen, dos tercios de los votos, con lo cual requiere una mayoría agravada. Esa mayoría agravada, con la composición actual del Consejo, no estaría, hoy, salvo que el oficialismo, tuviera la voluntad, de someterse voluntariamente, a este tipo, de requisitoria, o de investigación, para determinar responsabilidades. Estos son los caminos lógicos. ¿Qué propone el oficialismo? Propone una comisión abierta, donde interactúen más personas, integrada por concejales, para conocer, las causas, los efectos, y cómo evitar, a futuro, esta situación. Esa comisión, es una comisión creada, el efecto, de este problema. No es, el orden normal y cronológico, que plantea, la ley vigente. Entonces, ¿el FAP qué va a hacer? Bueno, va a ser lo que corresponde, a la oposición. Vamos a plantear, la interpelación, en su momento, evaluaremos, yo creo que vamos a plantear, la comisión, del artículo 249, y en todo caso, evaluaremos, integrar o no, la otra. Pero, lo institucional, hay que recorrerlo, y veremos que instituten, el oficialismo. Yo creo que deben ver, la interpelación, como una oportunidad, y no como un problema, porque la ciudad de La Plata, todos los ciudadanos, quieren saber, qué pasó, y cómo hacemos, para que esto no vuelva a pasar. Y qué oportunidad mejor que hacerlo, en el ámbito del Consejo Deliberante, donde repito, el oficialismo tiene un bloque mayoritario. Roberto, como secretario de Asuntos Técnicos, de la provincia de Buenos Aires, del Partido Socialista, esto sabemos por qué pasó, por lo que no se hizo, una obra que se viene reclamando, desde hace muchísimo tiempo, y qué hay que hacer, para que esto no vuelva a pasar, más allá de esa obra, y en qué tiempo. El tiempo es lo que no tenemos, digamos, el tiempo ya, se llevó vidas, el tiempo se llevó, una serie de proyectos, de muchos platenses, te hago un comentario previo, a eso que vos decís, en el bloque de diputados, del FAP, de la provincia de Buenos Aires, se está presentando un proyecto, para que no haya subsidios, o créditos, para las personas, que fueron afectadas, sino que haya, una remediación, de la situación, es decir, que se subsane el problema, que se acepte, que el Estado, en este punto, ya sea municipal, provincial o nacional, fueron los responsables, de no prever esta situación, y que lo que perdieron las personas, sea, digamos, resarcido por el Estado, haciéndose cargo, de su propia inoperancia, cada cual después sabrá, qué parte le toca, por eso es tan importante, el tema de la interpelación, y tan importante, el tema de las comisiones investigadoras, porque sería, un linchamiento, decir que se vaya tal, o que se vaya cual, tenemos que saber, efectivamente, qué pasó, una vez que sepamos lo que pasó, tenemos ya proyectos, salían en los Twitter, en los Facebook, comentarios en Clarín, en el Ero del Día, que decían, las obras que había que hacer, hace 8 o 10 años, para que la plata no se inunde, estaban las previsiones climatológicas, por el cambio climático, que tenemos, que hace que las lluvias, se precipiten más abundantemente, en determinados periodos de tiempo, tuvimos la inundación, de Citibél y Villa Elisa, hace unos años, digo, lo que tenemos que hacer, es acudir a organismos técnicos, y que haya un compromiso, de las fuerzas políticas, de la ciudad de La Plata, básicamente, del oficialismo, porque convengamos, que desde Alac para acá, gobierna siempre el mismo signo político, y desde Cafiero para acá, en la provincia, siempre el mismo signo político, que son los que prometen todo, y nunca terminan haciendo nada. Roberto, sabemos cómo es la relación, de la provincia con la nación, cómo es la relación, de la ciudad, con la provincia. Bueno, eso habría que preguntarle a Bruera, yo lo que creo que, cuando llegan estas circunstancias así, a mí me parece que llega un punto, a donde las internas. O sea que, yo creo, disculpame, esto es consecuencia, de distanciamientos políticos, por intereses de por medio. Es lo que yo te digo, cuando hablamos, de la gobernabilidad pejotista, o sea, siempre hablan de la gobernabilidad, de la cantidad de cargos, que tenés que tener, pero la gobernabilidad del PJ, nacional, provincial, y local, genera estas salidas, estos términos, digamos, cuando entre ellos, no están de acuerdo, la disputa del poder, sale de la democracia, donde votan los ciudadanos, y queda dentro de la interna, de un partido de gobierno. Entonces hoy tenemos, como se habla por televisión, un cambio de época, un cambio, a donde dentro del partido de gobierno, crujen, digamos, las estructuras, no se sabe cómo termina, y los que somos ciudadanos de a pie, terminamos con una inundación, que no sabemos por dónde salir disparados. Digo, la sensación de la ciudad de La Plata, el 2 de abril, o el 3 a la madrugada, andar a la noche por la calle, era la de Bagdad, después de haber sido bombardeada. Digo, no había luz, no había, yo no sé si ustedes podían salir en esa época, no había radio, no había internet, no había, no te podías mover. Digo, ¿dónde está el Estado? Con lo que denunció ayer la Nata, es exactamente el cálculo de la década de los 90, Estado absolutamente ausente para todo. ¿Qué hace un ciudadano, un proyecto de hídrico? Es una pavada, hay que hacerlo nada más. El compromiso político de la clase de gobierno, el compromiso político de la clase de gobernante, que tiene que decir, no quiero que se muera más un pibe. En los barrios, cuando fuimos a repartir comida, alimentos y vestimenta, a cada esquina, yo no sé si es un mito urbano, pero en todas las esquinas faltaban chicos. Entonces, cuando hoy nosotros decimos que no sabemos cuántos muertos tenemos, y no es cuestión de contar 10 más o 10 menos. No, no, pero oficialmente se dijo que no había chicos fallecidos. Bueno, bueno, entonces, pero alguien tiene que preocuparse por estas cuestiones, y ese alguien se llama el Estado, en cualquiera de sus niveles, que tiene que garantizarnos a los habitantes, a los ciudadanos, el derecho a saber qué pasó con nuestros vecinos. Digo, esto parece una cosa tan descarnada, digamos, que no sepamos qué pasó con la gente que se murió, quiénes son, cuántos son, en qué condiciones murieron, dónde están. Deberíamos estar limpiando, yo no sé si lo están haciendo, toda la red, digamos, hidráulica para ver si tenemos cuerpos ahí adentro. Hay comentarios que uno no puede darlos por cierto, porque para eso tiene que aparecer el Estado de la Justicia, de gente como es, en cantidades metidas en alcantarillas, cómo puede ser que pasen estas cosas. Eso es lo que tiene que terminar, no importa el partido que esté en el gobierno, esas cosas no pueden pasar más. Alejandro, ¿por qué pensás que pasa eso, y no se dice realmente lo que pasó, si es que pasó otra cosa? Por las versiones que tenemos, por los comentarios, principalmente de aquellos ciudadanos que vivieron en carne propia lo trágico de este temporal, de esta inundación. Yo creo que por la incapacidad del gobierno en gestionar y decirle a los platenses que justamente la impotencia que da no haber planificado lo que tenía que haber planificado el Estado Provincial, el Estado Nacional y el Estado Municipal. Esto se plantea, digamos, como un problema que es de todos los platenses y que no tendría que haber pasado en la ciudad de La Plata. Entonces, uno ve que se intenta ocultar, como en todas las cosas, la verdad, bajo la alfombra, e inclusive, digamos, con el tuit del intendente, ni bien empezado el tema del temporal, mintiéndole a los platenses. Esa es también una manera de gestionar, digamos, la mentira es también una manera de gestionar y la mentira es lo que nos está llevando a este ocultamiento de un montón de cuestiones. Emiliano, ¿cómo analizás la participación, el compromiso y la responsabilidad que asumió la provincia de Buenos Aires? ¿A través del gobernador, del ministro de Seguridad? Sinceramente, yo creo que fue una puesta en escena, muy importante, una muy buena foto, un comité que duró escasas horas y fue disuelto. Lo que se notó era que organizaron una recolección de donación en el Teatro Argentino, si esa es la ayuda que puede brindar el Estado de la provincia de Buenos Aires ante semejante inundación, la verdad que tenemos que preocuparnos seriamente. No, no, yo soy absolutamente crítico de la gestión del Estado municipal, pero también provincial, y cuando llega la ayuda del Estado Nacional, se notan las internas y las facciones de cada grupo haciendo el trabajo que debería haber hecho el Estado. O sea, el Estado no son las agrupaciones políticas que integran o los militantes que integramos las agrupaciones que somos parte. No, el Estado es desarrollo social, tiene que haber un lugar, tiene que haber un edificio, tiene que haber un protocolo de funcionamiento. Todo eso no existió. Hoy por hoy sigue habiendo, y no está mal, pero no es la forma correcta, hoy está habiendo ayuda voluntaria de muchas organizaciones en los barrios, que vos ves que entran con el ejército, con la gendarmería, está bien, no digo, ante la crisis hay que ayudar, pero no es esa la forma en que nosotros vemos que debería ser. Tendría que haber sido el Estado. Vos me preguntás cómo ves, qué impresión tengo, la impresión que tengo es que en esos días estábamos a la deriva. La ciudad de La Plata, esos días, a la noche, era intransitable, y te lo digo porque yo andaba en el auto a la noche, en la ciudad de La Plata, tratando de llegar, por ejemplo, a la casa de mis padres en Los Hornos. No pude llegar. Había fuego, gente cortando la calle, di la vuelta, fuego de nuevo. Todo, sinceramente, era algo para asustarse. Sí, una ciudad totalmente desolada. Roberto, ¿qué análisis haces de la presencia del gobierno nacional en las calles de La Plata? Mira, en un momento hablaban de que traían a La Plata unos 200 gendermes para reforzar la seguridad en La Plata. Cuando juega estudiante de gimnasia ponen 1.200 policías. La verdad que los primeros días no se notó nada. A medida que pasó el tiempo empezaban a aparecer los camiones del ejército y se veía una presencia. Pero la verdad había muy poco. Y el grueso del esfuerzo de los primeros 48 horas eran de algunos partidos políticos, de la iglesia y en la catedral, que se juntaba gran cantidad de gente. Y la gente de La Cruz Roja, que recordemos, son una organización sin fin de lucro, no son parte del Estado. Estaban en un lugar absolutamente inapropiado porque en calle 7 y 523 se llenaba de camiones. Eso tenía que haberse llevado inmediatamente a un batallón grande, digamos, donde puedan trabajar más personas. Como se hizo después. Como se hizo después porque estaban absolutamente... Es decir, es como que nadie tomó cabal dimensión de cuál era la circunstancia a la que nos enfrentábamos. Nosotros los primeros días que salimos, porque tampoco sabíamos qué hacer, y fuimos a algunos barrios, vos llevabas las cosas y la gente se peleaba por las cosas secas. Eso te iba a decir. Creo que no hubo un paneo, para decirlo correctamente, de los lugares más afectados de la situación y que a lo mejor se canalizó en ciudades, en lugares más importantes, pero se dejó de lado otras zonas donde creo que la ayuda no llegó a no ser por la gente, que se enteraba por parientes y por amigos que en determinados lugares estaban pasando una situación realmente terrible, que ahí comenzó a llegar la ayuda, pero fue por cuestiones particulares. Pero vos pensá que en cualquier país normal, en Japón si tiene un tsunami, en Estados Unidos si tiene un terremoto, ante determinadas circunstancias la gente sabe que tiene un lugar donde tiene que evacuarse, se tiene que ir solo hasta el lugar, si no se puede salir. Yo escuchaba inclusive al intendente de Ensenada, que fue criticado en el discurso por el intendente de La Plata, cuando llueve más de 70 milímetros estamos todos en la calle porque nos inundamos y ya salimos a buscar a la gente antes de que se inunde. Entonces vos tenés que saber cuáles son las zonas que se van a inundar. Yo entiendo, y esto va a favor del intendente de La Plata, nosotros somos críticos pero no somos locos, que llovió como nunca en la vida. Pero debieron haber salido antes, debieron haber... Yo no vi al Estado Municipal asistiendo, digo, probablemente yo no lo vi, pero no lo vio nadie, este es el problema. ¿Dónde estaba el Estado Municipal? Y cuando llega la ayuda, llega absolutamente anárquica. Lo de periodismo por un lado, el gobernador diciendo que no mandemos más cosas, la municipalidad haciendo lo que podía en un lugar que es 3 y 50, un lugar pequeño, el centro del comando estaba en 3 y 50, básicamente una anarquía, digamos. Yo creo que cuando vos tenés, ¿qué significa un plan de contingencia? Cuando tenés determinadas situaciones, empiezan a operar, salen a la calle los camiones, las personas que están en sus casas van, salen a buscar a la gente, salen a los gomones a buscar a la gente, el arroyo del Gato se inunda siempre, el arroyo de Maldonado se inunda siempre, digamos. Supongo que fueron desbordados, pero claramente no estuvieron. Yo digo, en el centro, la gente de clase media, que se inundó en la zona céntrica, siempre digo a veces que esta inundación no tiene nada bueno, pero le pegó a todo el mundo, le pegó a los que siempre les pega, que a los pobres que están al lado de los arroyos, pero también pegó en la clase media. Pero no tiene distinción de clase media. Esta vuelta no. No. Esta vuelta no. La naturaleza no sabe de eso. Todo el mundo se vio metido en un lugar a donde lo que no apareció nunca es el Estado. Y a muchos lugares, porque ahí caíamos primero nosotros a llevar un colchón, porque te llamaba un amigo, che, mirá, tengo una gente amiga de tal lugar, y llevabas, nunca, no había llegado nadie. Llegan 24, 48 horas después, eso no puede volver a pasar nunca más, pero no para cargarle las tintas a un gobierno municipal, no nos puede pasar más los platenses, nunca más. Yo creo que acá hay que pensar en positivo y darse cuenta que el que se perjudica acá es uno mismo, somos todos, estamos todos en la misma bolsa. Pero totalmente. Estamos todos afrontando una situación y creo que todos tenemos que hacer, y juntos, para salir de esta situación, pero además para evitar que esto vuelva a ocurrir. Acá no hay que pensar como político, hay que pensar como ser humano, y principalmente como ciudadano platense. Hay que pensar como estadista, es decir, que podamos pensar a 10 años y que no importa el gobierno que le toque, digamos, que las obras que todos los platenses creemos que son necesarias, que se hagan, y de inaugurar el pedazo que te toca a vos, digamos. Más allá de eso, ¿por qué pensás que la obra no es eso, Miliano, Roberto o Alejandro? ¿Por qué pensás que esto, sabiendo que era tan necesario, más allá de decir quién da el puntapié inicial y quién lo inaugura, que no es el mismo y que eso políticamente le conviene más a aquel que lo va a inaugurar y no yo que puse todo para que la relación con la provincia, ¿cuál fue la cuestión? Yo no sé por qué no se hizo. Imagino que el dinero no estaría, imagino que las internas políticas de PJ habrán influido drásticamente en que no se hagan, porque, bueno, se manejan así, este Vox Populi que cuando hay buena voluntad entre el presidente, el gobernador, la presidenta, el intendente, las cosas funcionan y cuando no, no funcionan. Bueno, cual sea la causa, hoy a esta altura de la circunstancia, no resulta ser tan relevante. Lo que resulta relevante es que se hagan las obras que vienen. Y claramente que la responsabilidad de quienes no hicieron las obras quede evidenciada. Por eso nosotros avanzamos con la idea de que se den las explicaciones en los lugares institucionales, porque es ahí donde la verdad formal y material y documentada va a salir a la luz. Por eso vamos con esta iniciativa. Más allá, Roberto, de lo que hay que hacer, quienes lo tienen que hacer y en el momento ya que hay que hacerlo. ¿Cuál es el costo político, si es que hay, de esta desgracia que vivió la ciudad de La Plata y que vive todavía? Eso todavía está por verse, digamos, ¿no? Nosotros decimos que hay que escuchar todas las explicaciones, que hay que deslindar todas las responsabilidades, que hay que señalar con el dedo a aquellos que ya hayan equivocado y que hay que ver que la gente, con su voto, busque algo distinto. Porque, digamos, esto es una continuidad de un mismo gobierno de 20 años. Y este gobierno de 20 años nos ha llevado a esta situación. El costo político, la Argentina, yo me acuerdo cuando se inundó Santa Fe. ¿Sí? Se inundó Santa Fe por una obra inconclusa. De hecho, era una obra que defendía la ciudad de Santa Fe de la Laguna Setúbal y no del río Seco, creo que se llamamos, Aladuna, ¿sí? Una cosa así. Y se inundó, era una olla. En la otra elección volvió a ganar el intendente justicialista. Después perdió. ¿Sí? Yo creo que en un punto hay que tratar de... Primero hay que conformar una oposición que a los ojos de la gente nos vea creíbles. Es decir, porque primero creo que hay que hacer la autocrítica. Por eso nosotros cuando criticamos al gobierno de Ebruera, o al gobierno de Cristina, o al gobierno de Scioli, siempre tratamos de dar una alternativa o de marcar los canales... Ser constructivos. Porque no tiene sentido, digamos, liquidar a alguien o hablar mal todo el tiempo. Nos parece que esto que nos pasa no nos tiene que pasar más. Yo supongo que muchos de los que están en el gobierno deben estar muy apesadumbrados por lo que pasó, porque tampoco creo que sean malas personas, digamos, lo que está claro que tienen responsabilidad. Y desde el Frente Amplio Progresista, y con la misma idea y con la misma dinámica que tiene Hermes Biner, digamos, se hace hincapié en las propuestas y en los proyectos concretos. Y lo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a la política en La Plata, es hacer creíble en esta propuesta para decir que esta ciudad merece volver a ser lo que fue, merece ser una ciudad planificada, merece que en las calles no tengamos el índice de accidentes más grande de Argentina, merece que vivamos con unos medios de transporte que no tienen humo todo el día, merecemos, digamos, tener una ciudad ordenada, a donde la ciudad se pueda construir y que ganen dinero las constructoras, pero no que sea una anarquía como es hoy, a donde tengamos un lugar para cada uno. Ser ciudadano hoy en la ciudad de La Plata es terriblemente difícil, terriblemente difícil. Alejandro, si te dicen, usted tiene la posibilidad de dar el puntapié inicial a lo que hay que hacer ahora, ¿qué harías? Primero, analizar, digamos, bien con todos los actores de la ciudad, cuáles fueron las causas y qué respuesta le podemos dar con respecto a la obra hídrica de la ciudad. Primero también avanzar con el tema de la verdad y la justicia, digamos, porque 51, 54, 60 muertos, tienen que ver con una impunidad de parte del Estado y esto también se tiene que saber. Me parece que también empezaría por exigirle al Gobierno Nacional, digamos, que haya un préstamo para la región y que realmente cada uno de los vecinos platenses solucionen su contingencia personal, pero no con créditos personales, sino con la solución que realmente necesitan. Y a partir de todas estas cuestiones que tienen que ver, no solamente con una dirección, sino con varias, empezar, sí, la reconstrucción de cada uno de los platenses y una obra, obviamente, la Universidad de La Plata en el 2008 cuando se inundó la ciudad, planteó que había que hacer obras hídricas en la ciudad de manera inmediata. Entonces, también la exigencia al Gobierno Nacional, al Gobierno Provincial y a la Municipalidad como política de Estado de una obra hídrica inmediata. Bueno, Emiliano, para ir cerrando, agradeciéndoles la presencia de ustedes, una reflexión final, algo. Bien, me parece que la última pregunta, ¿qué debería pasar ahora? Yo creo que en forma inmediata, nosotros hemos presentado como FAP provincial en la Cámara de Diputados y también lo pensamos en la ciudad, el Estado debe hacerse responsable de la reparación, y esta es la palabra, de la reparación de los daños reparables, algunos no son reparables, las vidas no son reparables, pero los daños reparables de los ciudadanos platenses. Entonces, nosotros estamos convencidos que el Estado debe poner el dinero que haga falta para pagar todos los daños que se causó por la no gestión, la mala gestión, la inexistencia de las obras. Es el Estado responsable, los ciudadanos deben exigir esto, el FAP quiere que el Estado ponga este dinero y no en carácter de préstamo, sino en carácter de reparación. Nos parece que esta es una exigencia que en todas las asambleas donde uno participa, escucha o el resto de los concejales de este bloque que está participando, está claro este reclamo. Hay diferencias, algunos piden la renuncia del Intendente, otros no, otros tienen una posición distinta, pero todos quieren que los daños sufridos sean reparados y que nunca más en La Plata tengamos una inundación como esta. Así que desde el FAP nosotros tenemos esta posición. Roberto, 30 segundos finales. Sí, en el sentido de lo que decía Emiliano, me parece que el Estado en los tres niveles tenía que hacerse cargo, me parece que deberíamos llegar a las elecciones que vienen ahora en octubre con una visión de ciudad distinta, pensando en volver a ser la ciudad que fuimos. Tratar, me parece a mí, de que las cosas no pasen, digamos, de que lo que pasó caiga en un saco roto, y me parece cambiar la precariedad en la que vivimos. Argentina vive una precariedad, La Plata vive una precariedad, el sistema de transporte no funcionaba a la noche de ese día, no funcionaba el sistema de transporte público. Acá tenemos uno que quedó varado, digamos, Alejandro, no pudo volver a su casa porque no podía subirse a un colectivo porque no había cómo volver. O sea, el Estado es absolutamente precario, y cuando el Estado es precario, los que más sufren son los más débiles. Yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de esta situación. Roberto Simeán, como Secretario de Asuntos Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, del Partido Justicialista, gracias. Socialista. Socialista, perdón, perdóname, socialista, disculpame. Gracias, Emiliano. Por favor, muchas gracias. Como concejal del Partido Socialista por el FAP, gracias por la presencia. Y a Alejandro Góñiz, como responsable gremial del Partido Socialista, gracias también por estar acá. Y bueno, el espacio y los micrófonos siempre abiertos para lo que necesites. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.